tenemos que esperar hasta el aceite en ambos ollas está caliente este vamos a ver cuando el aceite cambia un poquito su color o también podemos probar con un gotita de agua así yo muestro como se puede probar si un aceite en la olla está caliente en echar solamente un gota de agua en el aceite así está caliente y así está caliente todavía